Quiero besarte en la boca Decirte te quiero por última vez Te llevaré en mi conciencia Y en mis pensamientos Y en mi corazón No quiero estar sin tu amor Quiero meterte en regir Me duele mucho decirte Que me voy muy lejos Muy lejos de aquí Quiero besar tu boca Decirte te quiero por última vez Música Porque el amor es así No quiero vivir sin ti Me duele mucho decirte Que me voy muy lejos Muy lejos de aquí De soñar de soñar entre mis brazos Haciendo pedazos a mi corazón No quiero estar sin tu amor Que no me tendré que ir Quiero besarte en la boca Decirte te quiero por última vez No quiero estar sin tu amor No quiero estar sin tu amor No quiero estar sin tu amor